Es muy importante explicarle a nuestro público qué es la tiroides, dónde se encuentra y cómo funciona. ¿Te parece? Y para eso tenemos una animación que la doctora nos va a ayudar a relatar y a descubrir qué es la tiroides. Ok, podemos parar ahí primero explicando dónde está la tiroides. La tiroides, este tubo que vemos al medio es la tráquea, que es por donde respiramos, ¿cierto? En la parte alta de la tráquea está este cartílago, que le llamamos cartílago o manzana de Adán en los hombres, que el doctor lo muestra muy bien porque a los hombres se les ve más, sobre todo a él que él es delgadito. Abajo de ese cartílago, acá, está la tiroides. Y ustedes deben aprender a dónde está para tocarla. Así como a la mujer le enseñamos el examen de mama, examen de tiroides. En los hombres igual. Y al doctor pídanle que les toque la tiroides. Aquí, por abajo del cartílago, en esta posición, el doctor debe tocar la tiroides. ¿Ok? Se lo recuerdo porque yo se lo enseño a los alumnos, pero no siempre se acuerdan después. Así es. Así que ahí está la tiroides. ¿Y qué hace esta glándula? ¿Podemos avanzar? Avancemos. ¿Y explicar un poco? Produce estas hormonas, que son las hormonas tiroidias. Vamos a recordar primero, y podemos esperar para qué son las hormonas. Hormonas es una sustancia que se produce en una glándula, en este caso la tiroides, pero que actúa en todo el cuerpo. Conocemos, ¿cierto? Las hormonas sexuales, las que más habla la gente al final, que se producen en los ovarios, en los testículos, pero uno no diría que la testosterona del hombre actúa en una sola parte, actúa en todo el hombre, ¿cierto? Se les cae el pelo, les sale barba, les sale pelo en el cuerpo, tiene que ver con la actividad sexual, tiene que ver con la voz ronca, con todo lo que son los órganos, los músculos. Por lo tanto, hormona actúa en todo el cuerpo. Hormona tiroidia también actúa en todo el cuerpo, desde el pelo, el cerebro, el corazón, en todos los órganos, y lo que hace es entregar la energía para funcionar en esa zona y manejar el metabolismo. Perfecto, clarísimo. ¿Podemos continuar? Y aquí vamos conociendo entonces que ahí está la tiroides, pero hay alguien, esta es una fábrica de hormonas entonces, pero ¿quién la manda? La glándula maestra, que manda a todas las glándulas, que es la hipófisis, y desde allá arriba se produce esta hormona, que es la hormona estimulante de la tiroides, la TSH, que va por la sangre, llega a la tiroides y le dice, produzca. Es decir, es como el gerente general, digamos, acá está la fábrica y arriba está la gerencia. De ahí dan las órdenes. De ahí mandan las órdenes. ¿Ok? Perfecto. Entonces, cuando la tiroides falla, la hipófisis se tiene que dar cuenta y empieza a producir más hormona estimulante y le dice, produzca. Perfecto. Mire, doctora, tenemos acá unos órganos que me gustaría que la gente viera junto con nosotros y usted no va a ir a explicar. Muy bien. Tiene guantecito ahí, yo me pongo guantes acá. Porque vamos a explicar entonces, ya saben dónde está la tiroides, cómo funciona, ¿no es cierto?, que son las hormonas, que es muy importante para seguir entendiendo el hipotiroidismo. Pero vamos a mostrarnos, ¿no es cierto?, unas maquetas que tenemos acá para ejemplificar el hipotiroidismo y lo normal, ¿de acuerdo?, cómo se ve una glándula normal. Ok. Bueno, esta acá a la derecha es lo que yo les decía, que está muy grande, ¿cierto?, se ve bien este cartílago traqueal. Y abajo la tiroides de un tamaño relativamente normal, 2,5 centímetros por lado, 3 centímetros por lado. Esta es una tiroides sana y acá tenemos una tiroides grande, un bocio, ¿ok?, porque está dañada, porque está infiltrada, porque está con cicatrices adentro y tiende a crecer para este estímulo también de la hormona desde arriba, ¿ok? La tiroides... Sí. Hablemos de tamaño porque un tema es, ¿no es cierto?, el tamaño que tiene la glándula y lo otro es cómo funciona la glándula. Es decir, nosotros podríamos tener una glándula grande, funcionando poco, o una glándula muy pequeña, también funcionando poco, para que no se presta confusión. Sí. No necesariamente, en el fondo, el crecimiento de la tiroides va con hipotiroidismo. De hecho, hay glándulas que van grandes y producen exceso. O atrofia, que es disminución del tamaño y también hipotiroidismo. Pero la enfermedad clásica, digamos la más común, es la enfermedad autoinmune, que son los propios anticuerpos que dañan a la tiroides. Y que produce crecimiento, y esa es la famosa Hachimoto, ¿cierto? Y esa va, el señor Hachimoto, en su época, la describió con tiroides grande, falta de hormonas y enfermedad inmunológica, daño a la tiroides. Doctora, tenemos acá unas piezas anatómicas. Yo quiero agradecer a la Universidad de Chile, el Departamento de Anatomía y Biología del Desarrollo de la Universidad de Chile, quien nos facilita estas preparaciones. Un aplauso a la Universidad de Chile, quien nos está apoyando. Y tenemos acá una preparación, ¿no es cierto? Me gustaría que... Lo tenemos al revés. Y la doctora nos va a empezar a señalar acá la estructura anatómica. Sí, aquí no es tan fácil saber, lo que ustedes ven más acá es la lengua, la verdad. Esto tendríamos que taparlo y decir que esta lengua está hacia atrás. Y aquí tenemos el cartílago traqueal, eso de ahí es el cartílago. Y aquí tenemos la tiroides, abajito del cartílago, ¿ok? Y esa tiroides es la que puede estar más grande o más pequeña, eso a pedazo. Esto queda así, ¿no es cierto? La lengua que haría acá. Exactamente. Esta es la lengua acá, chiquillos, ¿no es cierto? La lengua y que haría así, el cuello que haría así. ¿Estamos bien? Exactamente, así es. Y esta es la tiroides. Ahí está. ¿Ya? ¿Estamos bien? Perfecto. Si crece, entonces, vamos a notar ese bulto por delante de la tráquea. Es muy importante que crece hacia adelante. Como adelante no tenemos hueso, podemos tener personas con voces gigantes y sin que se ahoguen, porque creció hacia adelante. Mira, esta estructura quedó así, ¿no es cierto? Exactamente. Estoy así, entonces lo que yo hago es palparme acá la tiroides y empiezo a notar que está grande. Y la tiroides el doctor la examina siempre de atrás. Entonces el doctor pone sus manos hacia adelante, ¿no es cierto? Y va tocando todos los borracitos de la tiroides. Así. Así. ¿Te das cuenta? Ahí. Ok. Esa es la posición. Y les van a pedir que traguen, porque así la tiroides sube y baja, y ahí se palpa. Existen también los voces que crecen hacia adentro del tórax, pero son más raros. Perfecto. Y me gustaría, entonces, marcamos esto que es el aumento, y acá tenemos, me gustaría que también mostráramos esta, donde la glándula se va a ver, acá estamos, donde la glándula se va a ver más pequeñita que el otro caso que yo les mencionaba y la doctora les hizo. Ahí tenemos la tiroides que se ve como más planita, más disminuida de tamaño. Más atractica. Ok. Perfecto. ¿Saben qué? Bueno, hemos aprendido entonces de la anatomía, de la función, ustedes ya lo han visto acá en Bioindirecto, pero siempre nosotros aprendemos con ejemplos, y sobre todo con ejemplos de vida, doctora. Les quiero presentar la historia, el caso de la Claudita. Bueno, hoy día no amanecí con mucho ánimo, amanecí con ganas de no hacer nada. Por mí tengo que ir a levantado, pero tengo que hacer igual las cosas, tengo que darme ánimo. Tengo mucha angustia, mucha angustia, así como mucho deseo de llorar, y el problema es que no sé por qué. Mi vida antes era una vida muy agitada. Me levantaba a las 7 de la mañana, les daba el desayuno a mis hijos, los iba a dejar al colegio, jardineaba, partía también después a las ferias, y de hecho con mi esposo éramos muy buenos, destacados para bailar el rock and roll. Esta enfermedad a mí me marcó mucho, ya que de ser una persona muy activa, me empecé a sentir muy cansada, con muchos sueños, demasiados sueños. Pasé a ser una persona que me encerré en mis cuatro paredes de mi casa, en donde yo no tenía deseo de salir, no tenía deseo de salir a comprar, y lo que me acomodaba es estar en mi casa encerrada. De repente yo no he tenido ganas de ver a nadie, ni siquiera a mi mamá, ni siquiera a mis hijos, menos a mi esposo, y siento que la gente no me entiende, pero yo tampoco puedo andar a todos explicándoles lo que realmente siento. Me daba una pena muy grande, despertaba, en donde yo sentía una angustia demasiado grande, y para que mis hijos no me vieran, yo me iba al baño y lloraba, y lloraba hasta que me cansaba. Después me lavaba la cara y salía, pero mis hijos igual se daban cuenta. Y muchas veces ellos creían que a mí me había pasado algo, que yo tenía problemas con el papá. Y yo les decía a ellos que no, que no sabía qué es lo que me pasaba. Otra cosa de los problemas que me traía es la memoria. Me mandan a guardar documentos, cosas, y yo no me acuerdo después dónde las dejo. Cuando iba a visitar a mi mamá, que quedaba como a cuatro cuadras de la casa, muchas veces iba ya a la mitad del camino, y me tenía que devolver, ya que mis piernas no me daban más, se me hinchaban demasiado, y tenía que llegar a la casa porque las tenía duras como un palo. Entonces, la única manera que descansaba era manguereándome las piernas con agüita helada. También siento mi piel reseca, se me reseca mucho la piel, sobre todo los talones, y el pelo se me cae a mechones. No me dan ganas de mirarme al espejo, yo me toco la cara, y siento mi cara muy hinchada, ya que los ojos, los párpados se me hinchan mucho. Mi gran problema es la gordura, ya que debido a esto me tengo que encerrar en mi casa, no me gusta salir, no me gusta ir a comprar. De hecho, yo tengo que usar ropa que me tape casi todo el cuerpo. No me gusta salir porque me da vergüenza que la gente me apunte con el dedo. Cuando yo empecé a notar estos cambios en mí, había ido muchas veces al consultorio en donde me decían que era depresión. Pero yo no me explicaba que podía hacer depresión, ya que yo tenía ganas de hacer mis cosas, yo tenía ganas de levantarme. Lo único que sentía era el cansancio, que no me dejaba hacer mis cosas. Y fui al doctor a mi consultorio, en donde la doctora me dice, para mí que lo que tú tienes no es depresión, para mí que tú tienes un problema a la tiroides. Me mandaron a hacer el examen, y ella después me diagnostica hipotiroidismo, el cual te contrae todos los problemas que tú tienes. Estamos en el estudio ya con Claudita, Claudia Figueroa. Gracias por estar hoy en nosotros, Claudia. Y estamos con la mamá, con María. ¿Cómo estás María? Gracias por estar bien en este programa. Muchas gracias, Claudia, por tu testimonio, que le sirve a muchas personas hoy día que están viendo nuestro programa. Es difícil llegar a hacer el diagnóstico, la doctora puede concordar conmigo, muchos chilenos hoy día no saben que tienen esta enfermedad. Y me gustaría, ya vimos en la nota, cómo empiezan a aparecer estos síntomas. ¿Cómo empiezas a entender que estás enferma? Porque también, y la María también lo va a preguntar, es un poco difícil, porque vemos que la persona empieza a engordar, esto se asocia de repente con la depresión, ya vamos a ver el diagnóstico diferencial. Pero, ¿cómo empiezas a entender que realmente estás enferma, Claudita? Bueno, primero que nada, era mi ánimo. Era mi ánimo. Ya no tenía ese ánimo que yo tenía anteriormente. Y, pero sí, yo tenía deseo de hacer mis cosas, pero no tenía el ánimo de... Pero de energía. Claro. Mis piernas se me hinchaban mucho, no... Sentía que... Que no tenía ganas de hacer nada, pero a la vez, yo me decía, pero, ¿cómo si yo...? Yo las quería hacer, pero mi organismo no me dejaba. Te faltaba el motor, ¿no es cierto? La energía va a poder hacerlo. María, ¿y qué pensaban de la Claudita? Bueno, yo siempre... Ella fue una niña muy trabajadora, muy trabajadora, muy empeñosa. Pero cuando la empecé a notarla, yo así, cuando empezó a trabajar, porque hacía empanamasa, o hacía empanada, hacía pasteles, hacía todo, cuando un día yo la veo, y le veo muy hinchas su cara, muy hinchas sus piernas, yo decía, ¿qué es lo que será? ¿Por qué mi hija está así? Yo llegaba a mi casa, me ponía a llorar. Mi hija no era así. Marita, entonces tú notaste que estaba enfermándose. Se estaba enfermándose. Te diste cuenta que estaba enfermándose, que había algo que estaba pasando y no se había descubierto. Sí, claro. Mucha atención, porque en este programa queremos empezar a descubrir los síntomas. Vamos a empezar a entender cuáles son los síntomas. Mira, en pantalla, vamos a hablar primero de esto, que son los síntomas que están relacionados con la energía. Por ejemplo, ¿no es cierto?, el desánimo, la fatiga, el cansancio, el sueño, tener mucha, mucha, mucha somnolencia. Son problemas que se empiezan a presentar así también, ¿no es cierto?, como la disminución de la memoria, la alteración de la concentración, no poder concentrarse, incluso en labores que son muy simples y en labores que siempre has hecho en la casa, que son más rutinarias. ¿Esto, doctora, se podría confundir con una depresión? Por supuesto, y por eso es que tratamos, en fondo, a los endocrinólogos, digamos, de hacer conciencia, tanto a ustedes, digamos, que son los primeros que tienen que preguntarle a sus médicos, y a los médicos también, psiquiatras, médicos generales, obstetras también, ginecólogos, que hay muchas mujeres, que hagan el examen de tiroides, que es muy fácil, la verdad, es un examen de sangre, muy simple, y no es tan caro tampoco, para que descubramos a todos aquellos que están detrás de estos síntomas, arrastrando un hipotiroidismo que es fácil de manejar. Nosotros decíamos que se puede confundir en esto que vimos con una depresión, hasta ahí podemos estar muy parejos, pero hay otros síntomas que tienen que ver ya con esta industria, con esta máquina que va produciendo, ¿no es cierto?, distintas, que va produciendo hormonas, que van produciendo cambios en el cuerpo, y empezamos a hablar entonces de problemas que se producen a nivel del metabolismo, que es lo que la doctora ya nos explicó, por ejemplo, ¿no es cierto?, aumento de peso, sensación de frío, piel y cabello seco, se empieza a poner la piel, ¿no es cierto?, se empieza a escamar y pone muy, muy sequita, caída del pelo, sigamos mostrando nuestros síntomas, atención, además, las uñas se empiezan a poner más débiles, empieza a haber dolor, ¿no es cierto?, a nivel muscular en distintas partes, y tú lo definías también, bien claudita, estreñimiento, constipación, ¿no es cierto?, dificultad para ir al baño, hinchazón de la cara, la María fue una de las cosas que te llamó mucho la atención, cómo se empezó a hinchar tu hija, de los pies y también de las manitos, de tal manera que tenemos este ambiente que es parecido a la depresión, pero hay cambios físicos también y dolores que nos dan señales de que esta es una enfermedad que no ha sido diagnosticada. Y todo eso progresivo, quizás Claudia llegó a un estado muy avanzado, nosotros debemos pesquisarlos antes, ojalá, cuando empezamos con estos síntomas, ¿ok?, y es muy importante lo que Claudia dijo, ella quería hacer pero no podía, era una falta de energía física, eso también es muy importante. si nosotros pudiéramos resumir de todo lo que hemos visto, doctora, usted, para explicarle a toda la gente que nos está mirando, ¿cuáles son las primeras señales, las primeras advertencias que podemos tener sin llegar a todo esto que vimos que nos harían consultar directo al médico? Primero, el desánimo, el recaimiento, falta de energía, exceso de sueño, siempre recuerdo una secretaria que la llevaron las colegas porque se estaba quedando dormida en el trabajo y ya casi se la iban a despedir por dormir en el trabajo y tenía un hipotiroidismo grave y a las dos semanas estaba despierta, digamos, es muy importante. La falta de concentración, la falta de memoria y la dificultad para bajar de peso con dieta, ojo, no todos le echamos la culpa a la tiroides, pero eso es importante. Exacto, yo tengo un problema de tiroides y estoy comiendo, no, no está asociado. ¿Cuáles son los exámenes? Hablamos de la T3, T4 y TSH, yo creo que muchos ya en la casa deben tener asociados estos términos porque es un examen que se está pidiendo y debemos pedir también un poquito más los médicos, debemos estar preocupados de esto. sí, estamos tratando, de hecho, con el que ojalá el ministerio nos apoye para hacer exámenes tiroides sobre todos los grupos más de riesgo. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Definimos, mujer en edad fértil, mujer embarazada, ¿por qué? No sé, todos los que han sido mamás acá saben que a los niños se les hace hormonas tiroides cuando nacen, De rutina. Se les hace de rutina y por ley. TSH neonatal se llama el examen, TSH screening neonatal. Pero, ¿qué pasa los nueve meses antes? Los nueve meses antes la guagua está en el vientre materno. Así es. Así que la mujer embarazada, nosotros queremos que tiene que hacerse medición de TSH. ¿Qué pasa si una mujer no está embarazada y no sabe que tiene un hipotiroidismo, por ejemplo? ¿Cuáles son las repercusiones que podemos tener después en el recién nacido? Si no se trata, porque, ojo, a la mujer hipotiroidia tratada no le pasa esto. Exactamente. Pero si no se trata, ¿por qué hacemos el examen a los recién nacidos? Porque la falta de hormonas tiroidias era la principal causa de retardo mental infantil. Atención. Así de grave. Por eso, por ley, se hace a todos los niños cuando nacen. Antes, depende de la madre. Y si le falta hormona, el desarrollo neurológico está afectado. Si no se trata, menos coeficiente intelectual. Hasta 25, 30 puntos de coeficiente intelectual más bajo. Problemas del crecimiento, retardo del crecimiento intruterino, problemas de aborto precoces y de partos prematuros. Perfecto. Problemas graves. Así que, debe estudiarse. Doctora, para ir cerrando, finalizando nuestro segmento, ¿qué tratamiento hay hoy día para los pacientes que están diagnosticados con hipotiroidismo? Sí. Tenemos el reemplazo de la hormona tiroidia perfecto, igual que la hormona que producimos. Así que, no hay problema, hay que titular bien la dosis. Decimos nosotros, se va a dar la dosis adecuada para cada paciente. No toda la dosis para todos los pacientes, sino que adecuada a ese sujeto. No es difícil, nosotros tenemos estudios pilotos, lo pueden manejar los médicos que saben hacerlo. De acuerdo. Endocrinólogos. O, yo siempre digo a mis alumnos, yo les enseño a los médicos generales que egresan, ellos tienen que saber manejar el hipotiroidismo. O sea, el paciente puede acudir al médico general, por cierto, o eventualmente también al endocrinólogo. Así es. Yo quiero agradecer, doctora, su presencia hoy día acá. La doctora está estudiando hoy día, está dirigiendo el Centro de Investigación de la Católica. Yo creo que eso para nosotros es muy estimulante como médicos, doctora, saber que hay médicos en Chile que están estudiando, ¿no es cierto?, en nuestra población estos problemas. Yo quiero agradecer a la doctora, quiero agradecer a María, que ha estado con nosotros, la mamá, y a María Claudita por su valiente testimonio. Muchísimas gracias. Usted que está en la casa, no se vaya, no se mueva. Ya volvemos.